Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon Ball, la leyenda de Super Terriculi. Bueno, sí, hola gente, bienvenidos a mi show. Vamos a continuar modo de historia, aunque recordemos que nos faltaba una misión secundaria, pero lo que me interesa en este momento es conseguir pasar este modo de historia para desbloquear a Gohan y Videl para que sean mis maestros, y después voy a subir a nivel 80, aunque soy 71, ya que quiero también que sea mi maestro el Kaioshin, el antiguo Kaioshin, para ver qué onda, porque dicen que tiene las no sé qué de poder oculto y te vuelves más fuerte, y a mí lo que me interesa es ser poderoso, y es que vamos a darle historia, vamos, ahora mismo. ¿Otro pergamino? Demigra se desencargó otro cambio de la historia. Quiere abrir una agujera en la vida temporal, torciendo el tiempo. Debo hacer algo, digo, debemos. O sea, yo dije, debo, porque yo soy el que hace todo, estos güeyes no hacen nada. Año 774. Ay, güey. Ay, ese tron, siempre nos dan sus fomas. No, no, no! Pero Noooot Qué pacheco Nada más que seguro que en este capítulo se escuchen ruidos como gallos porque van a cantar no tardan Domingura Espero que no llueva, escucho ruidos como quiera llover Pero si lo deseas, el de este parte antes del corte, el mundo se новый ... La historia es le da una vez que se trata de descanso Mientras que en ese momento el cielo es eliminado ... No sé, pero ... Domingura nosotamos a la luz con el corte de corte cuando se empúja now ¿No? Sí, sí, Didúa se homosexual a Domingura? ¿Cómo lo hacer que Domingura se fuera a la corte de corte? Ya sé que yo siempre hago todo Ustedes platican y platican Y yo mientras hago todo el trabajo Así son los Los encargados Que gente de verdad Ya le pego Esos guamazos al picoro, me cae bien Pero ya se los pego Aquí está muy power up ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No se lo entiendes No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahí está! ¡Corre! Ya me aliento ¿Qué? ¿Qué me pasó? ¡Niaaaaaa! 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 ¡Genial! No le pegue a nadie ¡Suscríbete! ¡Ah, tengo que derrotar este! ¡Niaaaaaa! ¡Soy más hábil de lo que crees! ¡Niaaaaaa! ¡Niaaaaaa! ¡Suscríbete! 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 vamos pelea nooo ah le caen todos al mismo que chido pégale pégale despejado se dan cuenta que ahora que soy más fuerte y que tengo mayor resistencia no me enojo tanto no me enojo tanto escuchen bien lo que dije no me enojo tanto no es que uy no me enojo nada no me enojo tanto ahora a ver aquí le tengo que ayudar porque es muy débil y no puede sin ayuda de un simple humano apestoso como yo reduce la salud de boo hasta cierto punto ya 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 ¡No! ¡¿Qué? ¡¿No?! ¡Masajá! ¡¿Qué es esto?! ¡No! ¡No es así! ¡Pero pégale, ojano! Que eres muy poderoso ¡Ah, güey! ¡¡No! Enojate, enojate Ya sabes como es el show este, no te pongas mamila Ay wey Ayúdenme Este bus si esta mas poderoso que el otro Makanko zampo Ay wey, ay wey Yeeey Ura quien sigue, quien sigue chinga Iii zo Yorokobi no dansu o odotte a ge yo Vamos Gohan, necesito tu entrenamiento Tu eres la unica persona que puede elevar mi ki al maximo nivel del Del cosmos Y schimpo Peru, piu, 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 piu... No explican cómo es que llegué yo aquí, ¿verdad? ¡Ya! 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 Ya! ¡Ya! Uy, lo esquivó Ven aquí, ven aquí, bichito Chirle un Kamehameha agua, algo que lo atore Quien sigue, quien sigue la pelea eh, quien, quien, quien Vamos Goku, no me va a ayudar nadie No tengo defensa No tengo defensa ¡Ayúdame, güey! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Chachán! ¡Chachán! ¡Muere! No le paga nada ¡Sí! ¡Sí! Le paga ¡Muy bien! ¡Ya! ¡Ya! ¡No le paga nada! Deja a Goku, no seas payaso Les dije, ahora si soy poderoso Aunque se vienen bichos más fuertes Pero no hay pecs Soy todo poderoso Se terminó de una vez por todas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Háaverso! ¡Háverso, Miss Qu��os! ¡Háverso, CE, köneral! ¡L perseverance! ¡Háverso! subscribed ¡Ah! ¡Aveernos! Yo soy una leyenda, ¿eh? Estoy tranquilo. Ya ven, yo le ayudo a Goku a matar a Buu. Se terminó. ¡No, no, no! Pero... Es un hombre realmente increíble. Hum... Ahora vamos a ganar 1 por 1. ¡Gracias! 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 Ok... Yo no me voy a quedar con ustedes. ¿Qué pueden...? ¿Qué dirían de mí? Ay... Le ayudó a esos tipejos tan debiluchos. No, 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 no. Yo por eso mejor me voy para mi casa. ¡Alucinante! Eres alucinante. ¿Venciste realmente al monstruo Boo? ¡Ah! Para mí no es nada. Oh... ¿Quién es Demigra? Es un hechicero malvado que derroté hace 7... ...5 millones de años. ¡7-5, eh! Se hace llamar Dios Demonio e intentó tomar Toki Toki y el nido del tiempo. Quería regresar al mundo... Recrear el mundo a su antojo. ¿Eso significa que... ...controja el tiempo a placer? ¡Es terrible! Yo lo encerré en la grita temporal... ...pero ha estado sufriendo... ...reuniendo fuerzas... ...reuniendo fuerzas... ...reuniendo fuerzas desde 5 millones de años... ...poquito... ...casi nada. ¿Cómo vas a pensar que tengo más de... ¿Cómo vas a pensar que tengo más de... ...5 millones de años? Sí, estás vieja. Sí, estás vieja. ¿Pero que tengo más de... ...es un poco... ...a... ...toté... ...elante, лишь dos. ¿¡Estás muy peligroso aquí? Debería que tengas la muerte de la historia... ...es siquiera siquiera se han robado. ...los coworkers no hay que hacer... ...lojito. Ahora... ...lojito... ...lojito y algún futuro... ...lojito. Ok? Ok... ¡Oh! Un video... Un poco más, solo un poco más, así dice él, eh, guerra por el universo, yo quiero buscar a mi maestro, tú déjame en paz, bueno gente, eso sería todo por este episodio, espero les haya gustado, les haya agradado, les haya encantado la historia del legendario Super Terriculín, todavía falta de, bueno, falta parte de la historia, ¿tú qué? Oh, gracias, gracias, lo que sea gratis lo acepto. Eh, falta la historia de tal del, del este, de emigra o lagura ya, o como se llame, para, para continuar, este, y sería todo por el Dragon Ball, y después se vienen los DLCs, que también los vamos a jugar, y tenemos que ser el más poderoso de todos los, los bichos del juego, entonces yo me voy a quedar entrenando bastante, 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 y estoy buscando, si encuentro por aquí, al señor Gohan y a la señorita Videl, para que me entrenen, para que me entrenen, porque tienen ataques que creo que son interesantes, para lo que es mi estilo de juego, o lo que quiero que sea un estilo, porque está difícil, está cañón, bajas mucho a golpes, pero para ciertas cosas no les sirve para nada, así que gente, yo me despido, espero les haya gustado este episodio, y nos veremos próximamente en otro episodio más, de Dragon Ball, realmente, bueno, considero yo, que cuando ustedes vean el modo, de emisiones, este, sea yo todo un bicho poderoso, porque, me voy a dedicar a buscar al señor, este, Gohan, entrenar con él, y, uh, Goten, Goten, hola Goten, necesitamos una misión con ese wey, o tal vez, no, tal vez, quien sabe, puede que, no sé qué cosa, pero les digo, me voy a dedicar a entrenar con, Gohan, y llegar a 80, y sacar el, uh, desbloquear el poder, uh, escondido, o, o, el poder oculto, no sé cómo se llama, que te da el Kaioshi, y bueno gente, nos veremos en un próximo video, porque ya es tarde, son las, 3.42, y, pues hay que ir a dormir gente, nos vemos, bye, espero les haya gustado, recuerden, like, y esas cosas de siempre, y nos veremos próximamente, en otras historias más, del famoso Terracooling, nos vemos, gente, adiós.